Lo único que nos separaba de firmar con Tijuana era un número, el número uno. ¿Ya estaban todos los acuerdos? Todo, todo estaba arreglado. ¿Y te dicen que el uno no está disponible? Que no está disponible porque el presidente usa el número uno. Entonces aquí tú puedes jugar con el número que quieras, pero el número uno es el número uno, ¿verdad? Y me explicó el por qué. Traía que la diez, que el este, que el otro, porque siempre anda de cholo el Prezi, ¿no? Mis respetos, es fanático de su equipo. Me dice, pero siempre sentía como los demás, como que había un favoritismo por la cual la playera que yo traía. Entonces dije, para yo no tener ese problema y ese conflicto, voy a agarrar el número uno para mí. Nadie más va a poder usar el uno más que yo, uno, Hank, ¿no? Le dije, bueno, más que yo, si no juego con el uno, no voy. Gracias. Y al día siguiente me marca. Nunca lo he hecho, pero solamente por ti lo voy a hacer. El uno es tuyo. Y le digo a Nietzsche, ¿sabes qué? Ya quedó. Nos vamos a Tijuana. ¿Y lo del chisme eso que te había costado 500 mil dólares? No lo pagué como tal, güey. Me iba a comprar una casa en vez de un número, obviamente. Pero era parte de lo que decía el Prezi. El Prezi siempre bromeaba con el número vale un millón de dólares. Entonces me decía, bueno, a ti te lo voy a dejar en 500 mil dólares si lo quieres usar.